Vamos a presentar pues esta estrategia, es una estrategia basada en un texto de Ponte y otros autores que está en portugués, que se llama así, las investigaciones matemáticas en el aula. La idea de estas investigaciones, ¿qué es lo que significa? Pues voy a decir brevemente, el parte de que en el aula el niño puede trabajar como un investigador en matemáticas, teniendo en cuenta que los objetos matemáticos se trabajan desde las representaciones. Pues recordando la paradoja de Duval, cuando dice que nosotros construimos los objetos matemáticos a partir de las representaciones, que lo paradójico es pues el objeto matemático en sí no, como que no se tiene, sino que se construye en las representaciones y tenemos el objeto en la representación. Entonces, esa naturaleza del objeto matemático permite que el niño en el aula pueda hacer como procesos de investigaciones matemáticas, o sea, diferente como en otras áreas. Entonces, consiste en hacer, es una estrategia pedagógica que permite explorar una situación, una pregunta, un problema, algún, más básicamente esto, otro concepto, y a través de él, el estudiante puede ir construyendo los conceptos, apropiarse de él, ¿cierto?, por acciones de exploración, socialización y conceptualización, que enseguida miramos en el proceso cómo se logra. La metodología de una investigación matemática en el aula se constituye básicamente en tres fases. Se presenta una situación o un problema, como le digo, o una pregunta, etc. Entonces, hay una primera fase que él llama fase de arranque, que es donde el estudiante puede ser individualmente o puede ser en pareja, pero nosotros básicamente lo hacemos esta primera fase individual. Él mira la situación o mira el problema o analiza la pregunta, ¿cierto?, y empieza a reconocerla y a plantear sus propias conjeturas. Ya luego, en la segunda fase, donde se hace el desarrollo del trabajo, ya se puede hacer por pequeños grupos, los chicos confrontan sus conjeturas y las van mejorando, las van discutiendo, las van analizando. Entonces, hay una fase donde hay un mejoramiento en las conjeturas. Y una tercera fase, donde se hablan de discusiones finales, que ya se puede hacer con el grupo en total o con grupos más grandes, donde se analizan las conjeturas que se trabajan en pequeños grupos y a la vez, entonces, se van perfeccionando, hasta llegar a un momento donde, pues, se llegan los resultados que se esperan. Caponte y estos autores hablan de que en un momento en la realización de una investigación matemática, hay cuatro momentos básicos. El primero es la exploración y formulación de preguntas, donde, entonces, es reconocer la situación, explorar la situación, lo que decía ahora. La segunda es las conjeturas, que pueden estar a través de los tres momentos, ¿cierto?, o sea, donde el estudiante, a través de la información que se le está dando, empieza a plantear conjeturas. Y en la siguiente fase, hay prueba y reformulación. Cuando los estudiantes confrontan sus conjeturas con otros estudiantes, ellos van mirando si necesitan probarlas, si necesitan mejorarlas. En una primera fase, puede que, por ejemplo, se den cuenta que no, no, esas conjeturas no, no son, pues, no les llevan a lo que esperan, o otros pueden tener unas mejores conjeturas y las van refinando. Y en la cuarta parte, la etapa es la justificación y validación, donde ya justifican la conjetura, ya cuando la han perfeccionado, la han mejorado, por ejemplo, en grupos, como decíamos ahora, en la última fase o en cada momento de la fase, las van justificando, porque ya no es solamente plantearlas, sino demostrarlas, contraponerlas a otros, ¿cierto?, en la discusión, mostrar, por ejemplo, si la conjetura tiene dificultades, o si, por ejemplo, al contrario, son conjeturas que cada vez van perfeccionando más. Y evaluar el raciocinio del resultado que se hace, que ya, por ejemplo, eso se hace en la parte final también, de las tres que veíamos ahora, que es donde ya se hacen las discusiones finales, y donde el maestro también, si necesita apoyo para llegar a las conjeturas, digamos, que muestren que los resultados son correctos. La investigación matemática en el aula tiene las siguientes características o cualidades, ¿cierto? Uno, trabajar sobre la investigación matemática en el aula, como les decía ahora, desde la concepción que da el autor, de que es posible hacerlo por la misma naturaleza de las matemáticas y los objetos matemáticos, por la concepción sociocultural de la educación, en el sentido, pues, de que la educación, en ese asunto de la intermediación, que no solamente es del maestro, sino que también de los diferentes compañeros, de los medios que se utilizan, etcétera, y la investigación matemática, que se utiliza... Dice, tengo que aclarar también que una investigación matemática se puede construir para una sesión, dos sesiones, tres sesiones, o sea, se diferencia del AVP y otras que no son proyectos, que no son investigaciones grandes. Como les decía, una situación que se puede trabajar en una sesión de clase, en dos, en tres, aunque no está estipulado cuántas sesiones, pero sí, pues, está estipulado que es como para tratar un tema, para avanzar en alguna situación, en algún proceso, y no tiene que ser muy largo. La función social del aprendizaje, en el sentido, pues, de que el aprendizaje cumple una función social en los términos de que la matemática no es solamente para aprender fórmulas, para aprender, para ver quién es el mejor, el que más cálculos hace, sino que la matemática es un proceso, hace parte de esa formación integral del ser, y es una parte característica particular en esa formación integral del estudiante, que es lo que se busca en la escuela. El aprendizaje colaborativo, también traemos mucho en esto, sobre todo también autores como Johnson & Johnson y otros autores que traen el aprendizaje colaborativo o cooperativo, y lo que se busca es eso, que los estudiantes, desde esta estrategia, entre ellos van, por eso, las fases de las que hablábamos, hay un proceso donde los estudiantes construyen sus conjeturas, pero están en otros momentos discutiéndolas con otros, mejorándolas y aprendiendo de sus compañeros. Por eso, ahí hay un cambio del papel del profesor, ya el profesor no es, entre comillas, el dueño del aprendizaje, el que lo va a transmitir y a decir, aunque él sí, a través de esa estrategia, está fortaleciendo esa construcción de los conceptos, pero el profesor está como un mediador, un observador de que el proceso se dé, y al final el profesor puede llegar a, en la fase final, también a plantear sus posiciones, depende de los resultados que se va dando. Lo que se espera es que los estudiantes lleguen a las conclusiones que se esperan, pero si no se llega a dar, hay que trabajarlo. En eso, por ejemplo, el profesor también es muy importante. Yo, en un trabajo que estaba haciendo con otros estudiantes de la universidad, por ejemplo, en una de las actividades que hicimos, que eran sobresólidos, se pusieron, construimos diferentes cantidades de sólidos de diferentes tipos, con niños de tercero, y se les dio, y lo que se les decía, era que hicieran la clasificación, de acuerdo a lo que yo esperaba. No se les dio ningún elemento, ni nada, sino cómo clasificar a los niños, que eran lo que queríamos ver. Y un grupo de niñas, lo que hicieron fue, en la primera fase, al explorar los objetos, fue construir un castillo, y era lo que estaban haciendo. Entonces, una de las profesoras con las que yo estaba trabajando, dejaron que la niña lo hiciera, y después me comentan, y yo les dije, no, eso no se trataba, porque ellas decían que el profesor no podía intermediar, y yo claro, o sea, esa primera fase, se estaba desviando, lo que queríamos, era que los niños, miraran los sólidos, les buscaran características, y ellos plantearan, cuáles, con qué características, iban formando las, las, la taxonomía, y después las discutieran, y entonces las niñas, se estaban desviando, lo que se querían, y los profesores, debían actuar. Pues eso es como una experiencia, para mostrar que el profesor, sí tiene, es importante el papel de él ahí, pero en el sentido de que ayuda, a orientar hacia el proceso que se lleva, el cambio del papel del estudiante, que ya no es un simplemente, simplemente el que escribe, el que copia, el que tiene que aprender las, fórmulas, sino que él participa, de su proceso, de formación, en la medida en que está, en ese proceso, no importa que al principio, se equivoque, que sus conjeturas, no sean las que esperadas, aquí se trabaja mucho, con el error, y ya en el trabajo, con los demás compañeros, se ha dado cuenta, de las mejores estrategias, de las mejores conjeturas, que va haciendo, etcétera, que el currículo, como proceso de investigación, también esto nos ha permitido, ir haciendo una investigación, una construcción, sobre los procesos de aprendizaje, porque en la medida, en que se hacen estos trabajos, logramos mucha información, para eso, y un cambio, en la concepción de evaluación, porque aquí, se permite, en el trabajo colaborativo, ya la co-evaluación, en el sentido, que los mismos compañeros, reconocen, las potenciales, las, 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 debilidades, las fortalezas, de los otros, en ese trabajo colaborativo, y a la vez, también, se hace una evaluación, en no como, que tener que hacer examen, aunque por ejemplo, nosotros, si proponemos, que en todo el proceso, hay, hay también actividades, que hacemos de ejercitación, no solamente, todo el tiempo, es, las investigaciones matemáticas, hay momentos, en que hay que hacer, porque por ejemplo, en los procesos generales, de matemática, la ejercitación, es fundamental, están los lineamientos, y hay otras actividades, que acompañan esto, cierto, pero, se mira la evaluación, es en términos, de que es un proceso, que me pegó aquí, bueno, también, lo que permite, esto, es que se puedan saber, en otros temas, que no se habían pensado, por ejemplo, en el trabajo, que ha hecho Astrid, por ejemplo, ella en una situación, estaba haciendo un trabajo, con los niños, con números naturales, estaba terminando, y en un momento, por ejemplo, un niño preguntó, que por qué, que si era cierto, que las papitas, que decían que les regalaban, si si les daban, si las papitas eran grandes, y parecían más vacías, a partir de eso, construimos toda una, una investigación, que también fue como AVP, pero también, pequeñas investigaciones, donde se, para resolver esa conjetura, se hicieron, por ejemplo, mediciones, con diferentes, con papitas, de un mismo tamaño, de una misma, por ejemplo, papitas de limón, de una marca, y se hizo un trabajo, con ellos, donde al final, por ejemplo, ellos hacían sus mediciones, y podían plantear, sus conjeturas iniciales, y corroborarlas, eso se permite, cierto, la manera, de aprender investigando, lleva a elaborar preguntas, reflexionar, analizar, o sea, todo este trabajo, permite que los niños, también, reorienten sus preguntas, por eso, se hace currículo, también con ellos, recuerden, la enseñanza tradicional, no es tanto, por la tiza, talero, sino porque la enseñanza, fundamental, en las necesidades, de enseñanza, nosotros, a través de estas experiencias, los niños, pueden construir currículo, porque como les decía ahora, lo de las papitas, y muchos más ejemplos, que tenemos, los niños, pueden plantear, otras situaciones, otras propuestas, otros problemas, que permiten, reorientar, lo que el maestro, estaba haciendo, o sea, que pueden construir currículo, o sea, que podemos hablar, que la enseñanza, basada en las necesidades, de aprendizaje, en los intereses, que ellos van teniendo, en su desarrollo, etcétera, etcétera, y esto, lo hace posible, este trabajo, también, nosotros usamos, no es lo único, pero, el diario de clase, como un mediador, porque el niño, en vez de llevar notas, lo escribimos, lo que el profesor hace, lleva a su, su diario de clase, donde él va, escribe ahí, también, lo que va aprendiendo, lo que cree, que fue interesante, lo que le falta, etcétera, cierto, él escribe ahí, todo lo que va aprendiendo, los temas, sus inquietudes, plantea nuevas preguntas, y en la revisión, y en la comparación, de estos diarios, aparecen también, otras inquietudes, por ejemplo, aquí dice, cuando se crea, haber encontrado, la respuesta, a la pregunta, pueden surgir otras, y eso también, en los problemas, se crea, la necesidad, buscar asesoría, los niños, van buscando, otra información, quieren ampliar, la información, entonces, uno no tiene el problema, de estarles, poniendo tarea, ni nada, sino que ellos, se preocupan, por su proceso, voy a mostrar aquí, por ejemplo, unas situaciones, que usamos, esto, por ejemplo, los sistemas numéricos, aclaro, que a nosotros, no nos interesa, que el estudiante, se aprenda, de memoria, como leer, un número, en sistema maya, en azteca, en base 2, en base 3, en 5, lo que nos interesa, con esto, es que el niño, entienda, comprenda, que el número, es una representación, el número, es un objeto, y lo que nosotros, leemos, como 5, 4, 3, es una representación, usualmente, se dice mal, cuando dice, que un número, es el símbolo, que representa, una cantidad, y sabemos, que son dos errores, ni es el símbolo, ni es cantidad, el número, puede ser, también cantidades, y bueno, hay otras utilidades, que ustedes, ya saben, como en medidas, etcétera, etcétera, y un símbolo, es una representación, posible del número, entonces, con esto, lo que queremos, es que el niño, vea, que representar, el 0, el 1, el 5, cualquier número, no es solamente, como nosotros, lo representamos, que se ha vuelto natural, sino que hay, muchas posibilidades, entonces, por ejemplo, esta situación, al niño, no se le dan reglas, ustedes pueden ver, se le muestran, cómo se representan, los números, aquí, diferentes ejemplos, se le da, una situación, que él debe resolver, y ellos, van conjeturando, sus propias fórmulas, como llegan, a saber, por ejemplo, Bayon dice papaya, qué número, representa para nosotros, lo mismo, hacemos, con el sistema, este de camalla, egipcio, usamos el babilónico, el, el, el sistema chino, nos gusta estos sistemas, porque son diferentes formas, de representarlos, hay simbólicos, por ejemplo, el maya, que es posicional, el azteca, que se parece al maya, en ciertas formas, pero ya es más pictórico, el egipcio, que es más pictórico, también, aunque en cierta forma, es posicional, porque se pone un orden, pero no es posicional, y el egipcio, que ya, el babilónico, que es parecido al, al sistema egipcio, pero ya es un sistema, más posicional, y el chino, que es un sistema, posicional, un poco diferente, al de nosotros, y es decimal, o sea, en todo ese trabajo, los niños llegan, primero, yo, por ejemplo, esta es una actividad, nosotros hacemos varias actividades, con suma, etcétera, avanzar más, no nos interesa, es que los niños se aprendan, de memoria, cómo se simbolizan los números, es que ellos llegan, y muchos llegan, a entender, que el número, es una representación, que se puede representar, de diferentes maneras, que cuando se utiliza, se trabaja, desde esas representaciones, y las sumas, y todo, es una construcción, entonces, eso potencializa, no es, el niño limitado, que hay un solo número, un solo símbolo, y como siempre es cierto, y un montón de errores, que se construyen, desde ahí, por ejemplo, este, nosotros, lo mismo hacemos, con diferentes bases, cómo se representan, se les pone una situación, y miren, que no ponemos reglas, y es más, estos trabajos, se hacen, no enseñándoles, a ellos, lo que usualmente, se halla en divisiones, sucesivas, y por exponentes, y no desglosando, el número, por ejemplo, si estamos traiendo en base 2, ellos empiezan a entender, que si yo lo descompongo, en 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, y eso hacen, y si cogen un número, como el 52, lo desglosan, como en 32, 16, y 2, y lo escriben, teniendo en cuenta, que por ejemplo, en un número binario, por ejemplo, este número, vale, por 1, este por 2, este por 4, otro por 8, o sea, el mismo símbolo, representa diferentes valores, como en el sistema de nosotros, y entonces, cuando un niño entiende eso, puede entender muchas cosas de suma, etcétera, etcétera, y esa es la situación que se les pone, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, también tenemos, un trabajo, que se, se hizo con ellos, por ejemplo, incluyendo, algunos conceptos, de, de, de ciencias, que lo hizo Astrid, esto lo, lo trabajamos, por ejemplo, ponerlos a ellos, a mirar, el concepto de masa, volumen, ya se había hecho previamente, un concepto de masa, de volumen, por ejemplo, un error conceptual, que nosotros cometemos en volumen, es decir, que es el espacio, que, que ocupa un cuerpo, cuando los objetos reales, son más vacíos, que, que materia, ¿cierto? Y en eso se enfatiza, para entender el concepto de volumen, desde la geometría, no desde la física, diferenciarlos, y entender por eso, que, un objeto se puede, a, comprimir, o se puede dilatar, y por eso, la, la densidad depende de eso, y aquí se trabaja mucho, pues, el concepto también, de raza, de número racional, y otros conceptos, cierto, por ejemplo, es un trabajo, que hice yo, con los profesores, con este antes de noveno, sobre el concepto de función, entonces, basándonos, en una actividad, desde el libro, de Margarita Sánchez, sobre la inteligencia, del ministerio, que hubo, en Venezuela, antes, sobre la inteligencia, pero nosotros lo adaptamos, a mostrarles al estudiante, por ejemplo, definir, que no es función, que es función, ellos miraban, diferentes formas, de representarlo, y finalmente, llegan a concluir, ellos mismos, que es una función, y que no es función, a diferencia, que uno siempre, lo que les dice, es función, es cuando cumple, estas condiciones, y si no las cumple, no lo es, ellos mismos llegan, y después aplican, este era un proyecto, que estábamos haciendo, sobre funciones exponenciales, y se lograron, muchas cosas, esto fue un trabajo, incluso que, que en este proceso, se trabaja más lento, me acuerdo, que una estudiante, me decía una vez, profe, yo el año pasado, enseñé menos, pero los estudiantes, aprendieron más, esa es una de las concepciones, que también, trabajamos, con esto, de las investigaciones, que no hay que correr, lo importante, es lo que los niños, vienen construyendo, una de las cosas, que nosotros, venimos planteando, dentro de los alineamientos, curriculares, es que lo importante, son los procesos, esos cinco procesos, generales, de la matemática, y los contenidos, que son los sistemas, lo que culturalmente, se ha construido, en la matemática, permite, construir, desarrollar, formar, esas, esos procesos, entonces, un niño, que logre, construir el razonamiento, que se vuelva, entienda, la modulación, cómo va haciendo, eso, etcétera, y la ejercitación, con sentido, en el sentido, de que va construyendo, que va construyendo, los conceptos, hasta llegar, a la resolución, de problemas, cierto, y bueno, y me falta la otra, aunque en este, todo, no la recuerdo, pues, por esta rapidez, pero, en eso, es como si, los procesos, generales, son más importantes, los temas, son los que van, cohesionando, le ayudan, a construir eso, y ese es un concepto, que estamos trabajando, yo como rector, vengo trabajando, mucho eso, en la institución educativa, y, y en los procesos, en las universidades, y en otras, en la escuela, el maestro, que yo también, aquí, trabajo con la escuela, el maestro, Astrid también, formando maestros, entonces, es un proceso, que hemos venido, trabajando, entender, que eso es lo fundamental, aquí, pues, Astrid, además, de las investigaciones, matemáticas, en el aula, que las viene, entrando desde, el 2008, ha hecho también, AVP, y, como les digo, en este proceso, se trabajan también, esta estrategia, pero también, yo puedo traer, investigaciones, de tres meses, de cinco meses, haciendo, diferentes, aplicando, diferentes investigaciones, pequeñas, porque, como les digo, la diferencia, entre las, investigaciones, matemáticas, en el aula, a una investigación, de tipo AVP, es que, yo la puedo utilizar, como les mostraba, con los ejemplos, para, para un concepto, algo, pero yo también, puedo hacer un proyecto, que los niños, también plantean, proyectos grandes, que los puedo, utilizar la estrategia, como ir construyendo, el proyecto, correcto, básicamente, esto es, estos son, como las, investigaciones, aquí, nos faltan, también, de las últimas, hay unas, investigaciones, que, que se dio, como es, en las papitas, como otro, por ejemplo, que yo me acuerdo, una vez, así, es profesora, del colegio, pero ella, ahora está, como coordinadora, en encargo, muy bueno, para ellas, afortunadamente, pues, en el colegio, no, no contamos, con ese apoyo, pero si, venimos, trabajando, con otros profesores, tratando, de impulsar esto, y, por ejemplo, me acuerdo, una vez, que me llevaron, un, un sólido, que era, la dualidad, de los sólidos, platónicos, muy lindo, me lo llevó, un proveedor, que lo hizo, me lo ofreció, y yo anduve, con él, en el colegio, porque estaba, buscando a alguien, y los niños, les encantó, ese sólido, conocieron, Astrid, que eso, que yo llevaba, que era, ella les habló, de los sólidos, y ahí salió, una investigación, sobre los sólidos, o sea, por eso, la posibilidad, de construir, construir currículo, y nosotros, así, como esa actividad, que les decía, ahora, de los sólidos, también, lo hicimos, con los chicos, en varias, varias situaciones, y ellos, se fueron acostumbrando, que desde las investigaciones, matemáticas, ellos, podían construir, los conceptos, matemáticos, se dan cuenta, que tenían, muchas posibilidades, de que los niños, tienen diferentes formas, de aprender, los mismos estudiantes, valoran eso, y ellos mismos, eso va, como construyendo, también, su autoestima, cierto, hay un autor, un libro, que se llama, el logio de las matemáticas, es una entrevista, que le hacen, al filósofo, bueno, se me fue, en este momento, y a él le preguntan, que para qué sirve, la matemática, y él dice, que la matemática, es para la felicidad, y uno, pues, si se te coma, así que la felicidad, de todo el mundo, le aburre la matemática, y uno, lo que entiende, en ese libro, que es un libro pequeño, que lo lee uno rápido, pero hay que leerlo, también despacio, porque tiene, muchas cosas importantes, este filósofo, dice que, cuando, o sea, la satisfacción, de ver un niño, cuando entiende, un teorema, cuando entiende, un concepto, cuando tiene algo, en la mente, que él, lo logra comprender, eso, a eso se refiere, esa felicidad, que también, nos pasa a nosotros, sino que, desafortunadamente, a los mayores, a la mayoría, nosotros, no, porque nos gusta la matemática, la mayoría, de la gente, ha aprendido, entendido, que la matemática, es una tortura, y todo eso, cierto, pero cuando yo, he trabajado, con adultos, con algunos, conceptos, y mostrarles, que no es tan difícil, que lo pueda hacer, con unos ejemplos, también se encuentra, se ven ellos, esas, como así, si, hasta le dicen a uno, Carlos, porque uno le explica, de una manera distinta, y le dicen, si yo hubiera tenido, un profesor, que me hubiera explicado así, yo no tendría, esta actitud, hacia la matemática, entonces, lo que nosotros, buscamos, también es ese cambio, de actitud, que los niños vean, que ellos pueden, que si son capaces, que lo logran, y mejora mucho, su autoestima, entonces, básicamente, pues esta es, la presentación, no sé si, cada tiempito, si Astrid quiere ampliar, algún, algo sobre eso, voy a, voy a interrumpir allí, vamos a invitar, a los asistentes, para que registren, a partir de este momento, sus preguntas, comentarios, en el chat, y mientras que se animan, a escribir allí, entonces, la profesora Astrid, y del profesor Carlos, si quieren ampliar, algo sobre estos proyectos, tan interesantes, por los que pasamos, ahorita, rápido, de la investigación, de las basuras, o de sistemas numéricos, creo que sería, muy interesante, conocer un poco más, de esos proyectos, vuelvo y digo, invitamos a los asistentes, para que vayan, registrando las preguntas, que puedan tener, en el chat. Bueno, muy buenas tardes, para todos, gracias, por permitirnos, compartir estos espacios, en esta, con esta estrategia, las investigaciones matemáticas, en el aula, es muy interesante, porque aquí, los estudiantes, interactúan, generando, experiencias, de aprendizaje, significativo, y con sentido, o sea, se genera, un espacio, en el que se da, un proceso pedagógico, mediado, por herramientas, y recursos, que utilizan, en este caso, el profesor, Carlos y yo, con los estudiantes, motivados, pues, como por ese aprendizaje, y dotando de sentido, a todo ese conocimiento, matemático, también aquí, las interacciones, entre el estudiante, el objeto a conocer, y el docente, son fuertemente, participativas, porque, el estudiante, desea conocer, por sí mismo, muchos conceptos, incluso, a veces, que me preguntan, entonces, las mallas, los planes de área, entonces, cómo se garantiza, de que si se trabaja, con los estudiantes, y una de las, de las, cualidades, que tiene esta propuesta, es que, se desbordan, los contenidos, desde el área, de las matemáticas, y no solamente, desde el área, de las matemáticas, sino desde otras áreas, del conocimiento, y, y se van aplicando, pues, los estudiantes allí, anticipan respuesta, aplican esquemas, de solución, verifican, procesos, confrontan resultados, buscan alternativas, y todo el tiempo, ellos están planteando, preguntas, están, conjeturando, entonces, eh, aquí el docente, permítame, en un minutico, qué pena que, que es que no he podido, acá, apagar este, artepa, disculpen, bueno, entonces, acá, el docente, integra significativamente, pues, como todo, ese objeto de estudio, según los significados, posibles para, para los estudiantes, se respetan, los estados cognitivos, de los estudiantes, culturales, entonces, realmente, esa estrategia, es una posibilidad, para que los estudiantes, asuman ese conocimiento, de manera participativa, de manera colaborativa, también, también aquí, los contenidos, no se dan, de manera así, secuencial, como aparecen, en el plan de estudio, sino, que, permanentemente, se está tejiendo, como una red, de conceptos, de relaciones, de contenidos, desde, todas las áreas, no solamente, desde el conocimiento, matemático, sino, que se van potenciando, otros conocimientos, y, esta estrategia, es rica, en preguntas, a veces, no solamente, tiene que ser, un problema, puede ser, el corazón, pues, de, de esta estrategia, metodológica, no es solamente, un proyecto, también puede ser, un problema, una pregunta, un reto, que tienen, los estudiantes, entonces, también, dentro de esta estrategia, se parte, como de esos, conocimientos previos, que tienen, los estudiantes, respecto, a la pregunta, al proyecto, al proceso, al producto final, que, que ellos tienen. Sí, Paula, por ejemplo, respecto a los proyectos, que decían, por ejemplo, entre muchos, ¿cierto? El de las basuras, eso salió de los niños, y, por ejemplo, como, en ese trabajo, hay uno de los, los ejemplos, que mostramos, el volumen de ansiedad, hicimos varios talleres, varias, investigaciones matemáticas, donde se relacionaba, con ciencias, por ejemplo, cuando hicimos, un taller, de la materia, donde se habla, de las partículas, subatómicas, y utilizamos, para trajar potenciación, con ellos de quinto, decimales, ¿cierto? Y a la vez, entender la materia, y aplicarlo ahí, pues, y después, trabajamos, como digo, el concepto de volumen, para que ellos entendieran, que las basuras, porque se pueden descomponer, porque se pueden comprimir, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eran, esos talleres, cada uno, se convertían, en pequeñas, investigaciones, en el sentido, de que, se utilizaban, para eso, para que los niños, hicieran sus conjeturas, llegaran ellos, a sus conclusiones, algunos, los apoyamos, con unas lecturas, previas a eso, para apoyar, pero, se les dejaban, situaciones, para que ellos, plantearan eso, ¿cierto? Por ejemplo, Astrid, una vez, también, le tocó, coger redes sociales, con matemáticas, y se hizo, una investigación, con los chicos, sobre cómo, cuando se construye, se lee un mapa, a través de eso, por ejemplo, con niños de tercero, incluso, con ellos, se trabajó, el concepto de escala, a partir de eso, la gente se asombraba, porque, niños de tercero, manejando el concepto, de escala, de mapas, y lo aprendió, muy bien, y ahí, se trabajó, todo eso, de la proporcionalidad, con niños de tercero, además, de muchas otras cosas, de gráficos, estadísticos, y todas esas situaciones, si no, como le digo, pero, esa era la investigación mayor, cada una de las actividades, que hacíamos, es una, es una pequeña, investigación matemática, lo que quiere decir, con esto, es que, quien quiera aplicar la estrategia, no tiene, lo que dice Astrid, no tiene que hacer, una investigación grande, lo puede hacer, para tragar sus, sus procesos de enseñanza, cierto, sino, ya con mucha apertura, incluso, profe, Carlos, también, ahí, les presentamos, una situación, problema, que surgió, del interés, de los estudiantes, ellos, dadas las dificultades, que se estaban presentando, de convivencia, en la institución, porque, en los descansos, el espacio, pues, era muy pequeño, entonces, se generaban, muchos conflictos, muchos problemas, de convivencia, y un profesor, él, hacía unos torneos, de fútbol, en una cancha, que quedaba atrás, de la institución, y cierto día, los estudiantes, me dijeron, profe, no podemos aprender, matemáticas, en los torneos, de fútbol, entonces, se leó un bosque, yo les pregunté, y cómo podría hacer eso, y se leó un bosque, de manos, y los estudiantes, me decían, pues, bueno, podemos aprender, por ejemplo, los números, podemos aprender, el cálculo, solución de problemas, entonces, empezaron a retomar, varios, muchos, muchos conceptos, matemáticos, entonces, yo, eh, organizé, la situación, problema, y se las presenté, se las plantee, también, como con el objetivo, de enfrentarlos, con el desarrollo, práctico, de actividades, y dinamizar, la construcción, de todos esos conceptos, matemáticos, entonces, en el diseño, yo, yo, lo planeé, en cinco momentos, en el momento uno, pues, eh, se enfrentaron los estudiantes, a representar el campo deportivo, en el momento dos, ya, a organizar el torneo, en el momento tres, representaron la información, sobre los uniformes, los implementos deportivos, ya en el momento cuatro, eh, organizaron el presupuesto, del torneo, y en el momento cinco, ya, ellos elaboraron el informe, los resultados del torneo, yo diseñé una guía, para el profesor, donde les presentaba, la situación, y toda la idea, que se iba a realizar, en el torneo, de acuerdo a los intereses, a los recursos disponibles, que tenía, eh, para, para desarrollar la situación, y también, eh, empecé a desarrollar, cada uno de esos momentos, porque, eh, ahí ya aparecían, pues, por ejemplo, cuando nosotros, en el momento uno, que correspondía a la representación, del campo deportivo, entonces, los estudiantes, ya se enfrentaron ahí, cuando tomaron las medidas de la cancha, ellos se enfrentaron a conceptos de proporcionalidad, que ellos lograban, cuando hacían, tomaban las medidas en la cancha, representaban el campo, con las medidas tomadas, ellos elegían, pues, como las equivalencias, entre la longitud del campo real, con las de, la representación, eh, en metros, y así, en cada uno de los momentos, eh, se planteaban situaciones, problemas, que les permitieran, les permitieran a ellos, como, eh, formular más preguntas, hipótesis, eh, y en cada uno de los momentos, como también yo tenía, la guía, era la guía del maestro, eh, también tenía la guía, eh, para los estudiantes, donde, por ejemplo, ahí yo les hacía, planteaba situaciones, problemas, yo les decía, bueno, que entienden por torneo, vamos a hacer un resumen de los partidos ganados, perdidos, los puntajes, los puestos de cada equipo, también vamos a organizar una polla con los partidos finales, de cuántas maneras se podría jugar la final, vamos a elaborar el informe de los goles, el promedio de goles por partido, el marcador que más se presentó, goles a favor, goles en contra, el gol diferencia, vamos a presentar este informe en un diagrama de barras, y todo el tiempo yo estaba transversalizando con los estándares que se relacionaban con esos conceptos, cuando trabajábamos tablas estadísticas, por ejemplo, la frecuencia, la media, la probabilidad, siempre yo estaba haciendo también una interpretación y también la implementación de los estándares básicos en competencias, y trabajando con esos pensamientos matemáticos, con el métrico numérico, variacional, aleatorio, espacial, entonces es de mucha exigencia, de mucha planeación, de mucha rigurosidad, trabajando las investigaciones matemáticas en el aula, y yo me podría quedar todo el tiempo, pues, hablándoles y compartiéndoles experiencias, investigaciones que se han realizado, y que uno ve que en los resultados tiene todo el sentido cuando los estudiantes trabajan a partir del planteamiento de proyectos, problemas, de situaciones, se dota de sentido y significado, todo ese contenido matemático que se trabaja con ellos. Señora, profesora, muchas gracias, pues sería muy interesante en futuras sesiones de las comunicaciones de innovación poder tener una sesión específica en la que se aborde uno de esos proyectos como con más detalle, porque pues creo que sería muy valioso para todos los colegas conocer con más profundidad esta propuesta. Bueno, ustedes han hablado del ABP, que algunas de sus prácticas han estado enmarcadas en este enfoque, hay una colega que nos pregunta, ¿qué es el ABP? Entonces, si ustedes lo pueden rápidamente exponer, y también hay un colega que nos dice, veo más marcado el enfoque constructivista que el ABP, ¿podría ser? ¿Qué nos pueden decir? Pues, es que en el ABP se trabaja mucho el enfoque constructivista, ¿cierto? Depende, la paz que depende pues de, hay autores que, que defienden que entre Piaget y Vygotsky, pues hay una línea similar con unas cosas que se diferencian, hay otros que dicen que no, que son como opuestos, que no se puede, bueno, de todas maneras, obviamente lo que se busca con el ABP es el aprendizaje basado en proyectos, como lo dice ahora, a ver, hay dos líneas, uno tiene que entender lo que la enseñanza tradicional, lo dicen varios autores, como Gil, por ejemplo, que es un investigador español, la enseñanza tradicional, se ha, se ha sostenido, porque, se ha, ha, ha correspondido a las necesidades de enseñanza, del enseñante, entonces la escuela, y el profesor, es el que define el currículo, que hay que enseñar, es el que sabe, ¿cierto? ¿cierto? El niño es simplemente un receptor, entonces, él dice que cuando se han plantado cambios en estos modelos, han sido parciales, y por eso se vuelve otra vez, a la enseñanza tradicional, porque se sigue con el enfoque, mucha gente dice, si vamos a hacer investigación, pero con el mismo enfoque, la, la otra manera de la enseñanza, es la enseñanza basada en las necesidades, de aprendizaje, cuando llego a necesidades de aprendizaje, no es que se le pregunta al niño, que quiere aprender, obviamente nosotros hemos manifestado, que los niños, pueden construir currículo, pero no es, es de, de lo que va surgiendo, salen, eh, posibles, investigaciones, trabajos, ¿cierto? Pero, los contenidos, hay que entenderlos como, el cohesionante, en este evento, por ejemplo, yo en mi, en mi institución, hemos formulado siete principios, para los procesos curriculares, y uno, por ejemplo, de ellos es, lo importante es el aprendizaje, ¿cierto? reconocer, los aprendizajes de los niños, que avanzan, ¿cierto? O sea, no nos importa, qué tanto sabe, sino qué tanto está avanzando, y así, por ejemplo, un niño con, necesidades educativas, otro que aparentemente, va más atrás, y todo, no estamos comparándolo, entre ellos, sino el niño, en su proceso, qué tanto ha logrado, eso es muy diferente, y muy difícil, es fácil decirlo, para entenderlo, con los profesores, en la acción, es difícil, por ejemplo, esto nos lleva al diseño universal de aprendizaje, estas estrategias, por ejemplo, como, como las IMAs, permiten, hacer una, una mirada, hacia el diseño universal de aprendizaje, porque permite valorar, a todos los niños, en su proceso, reconocer, cuál es, qué es lo que están haciendo, y no se está comparando uno con otro, entonces, en ese sentido, el, 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 el AVP, entonces, es una de las estrategias, de estas últimas, basadas en las necesidades de, de aprendizaje, porque es un proyecto, donde se busca, que los chicos avancen, de manera, cuando, están, en un proyecto, ellos van planteando sus preguntas, van investigando, los contenidos van apareciendo, van, mostrándose la necesidad, entonces, el maestro no es el que está imponiendo, cuáles son los contenidos, sino que es el trabajo de ellos, los que van mostrando las necesidades, obviamente, el maestro está ahí, para mirar, que realmente, si se den esos aprendizajes, porque él también tiene un, una, un horizonte, cierto, no puede dejar perderse de ahí, y en ese sentido, el constructivismo, obviamente, porque el niño, es el que construye, o sea, cuando uno habla, del constructivismo, por ejemplo, cuando Piaget habla, del modelo estructuralista, de que, un concepto, entra, y hace un desequilibrio, y entonces, viene el proceso, de asimilación, equilibración, y cuando el chico, lo logra equilibrar, ya, eso entra, la estructura, de, conectiva al niño, y entonces, hay una transformación, cierto, desde Vigos, que cuando uno habla, de la zona de desarrollo próximo, que es donde yo, como intermediador, de entre, no solamente el maestro, él habla de muchos mediadores, pero yo, como mediador, cuando reconozco, la zona de desarrollo próximo, es donde yo, tengo ese potencial, para, para poder entrar, como un elemento nuevo, en esa zona, que desequilibra al niño, también, y hace que, que él, como, sienta un interés, por eso, que está aprendiendo, y entonces, esa zona, se amplía, porque ya hay, otros nuevos conceptos, otras, nuevas habilidades, etcétera, etcétera, que amplían esa zona, es más o menos, pues cierto, el esquema, uno puede ver, que uno y otro, son diferentes formas, de decirlo, pero están, apuntando, como que, es eso, o sea, lo que se busca, es que el niño, amplíe, su, 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 estructura cognitiva, llame, como se llame, entonces, eso es lo que se busca, con esto, por eso, no, no pelean, cierto, no pelean, lo que pasa, es que a veces, el constructivismo, se quedó en activismo, en que es que yo al niño, le pongo a hacer algo, y no hay una intermediación, y obviamente, eso nunca lo dijo Piaget, y cuando Piaget dice, que el sentido de la educación, es formal autonomía, obviamente, reconoce al maestro, como un mediador, que ayuda, a construir esa autonomía, cierto. Gracias, profesor, respecto al proyecto, de sistemas de numeración, nos pregunta, ¿para qué grado específico, trabajaron, los sistemas de numeración, este proyecto, con estudiantes, ¿de qué grado se trabajó? Si quieren, bueno, se trabajó, con Astrid, se ha trabajado, con los grados, tercero, cuarto, y quinto, cierto, yo en otros trabajos, lo he hecho también, con niños de segundo, incluso, con Astrid, me acuerdo, que hicimos una vez, un trabajo en otro colegio, con estudiantes de ella, en la universidad, de licenciatura, en educación infantil, en preescolar, hicimos un trabajo, con unos billetes, no manejando, los números convencionales, sino, era una institución, San Juan Bosco, como era salesiana, utilizamos unos símbolos, salesianos, con la idea, de que el niño, entienda, que eso es el concepto, de números, uno lo puede traer, desde muy temprano, el sentido, lo importante, el sentido, como les decía ahora, no es que lo, no es que se aprenda, todo eso, puede que al niño, le olvide, cierto, un estudiante, con los que ha trabajado, si llega a bachillerato, y se le olvidó, que, como se escribió, un número en maya, o en este caso, no importa, pero ya el hecho, de que él haya construido, que el número, es una representación, conozca las cualidades, del número, es un potencial, para cuando él va a ver, va a aplicar eso, en trigonometría, en álgebra, en geometría, en estadística, en lo que sea, el problema de nosotros, la mayoría, de las personas, adultas, no comprenden, el concepto de número, dicen de memoria, un número, cuando uno le representa, 444, y yo le digo, cuál es el número, que está en la mitad, todo el mundo dice 4, porque hay 3 4, no entiende, que hay 3 símbolos, que cada uno representa, un valor distinto, cierto, porque es entender eso, el símbolo, es una representación, y en la escuela, normalmente, se le dictan los niños, que símbolo, que número, es cantidad, el símbolo, que representa cantidad, que son dos errores, garrafales, porque cuando el niño, que entiende, que el número, es el símbolo, es esos errores, que cometemos, entonces, eso es lo que nosotros buscamos, es una construcción, de los conceptos, cierto, y es cuando se habla, de ejercitación, y todos estos procesos, no importa, y los contenidos, los contenidos, son importantes, pero ayudan a construir eso, cierto, que el niño, se le olvidó, que lo aprendió, si lo aprende, es muy interesante, si no, no importa, cierto, por ejemplo, nosotros estamos tratando, en el colegio, lo que llaman, los círculos de compresión, de Wiggy, si no me acuerdo, el otro autor, hablan de 13, círculos de compresión, el primero, es donde está, lo que es, lo que se aprende, para siempre, lo que es fundamental, el segundo, lo que es importante, y el tercero, lo que es interesante, entonces, cuando uno trabaja, con estos, entiende, que lo primero, que uno tiene que construir, el niño, es lo que es para siempre, yo por eso, le digo mucho a los profesores, usted debe pensar el niño, es cuando salga de 11, así sea de transición, de primero, segundo, no pensar el niño, cómo va a salir, para el próximo año, porque eso nos limita, ese potencial, entonces, el trabajo que se hace, con los profesores, sobre esto, y es lo que se busca, también con esto, de las investigaciones, matemáticas, que es lo fundamental, lo que va generando, para siempre, lo importante, que va construyendo, y lo interesante, o sea, si el niño, aprende, los sistemas de medición, por ejemplo, es interesante, pero, si el niño, no lo aprende, pero tiene claro, cómo utilizar, sistemas de medidas, y cosas de esas, para, para otros procesos, es lo que estamos formando, para siempre, para siempre, que se le haya olvidado, cuanto a mí, una yarda, etcétera, incluso, si me permite, profesor Carlos, yo les cuento, de dónde sale, esta investigación, cuando los niños, llegan a cuarto, yo siempre, los tenía ellos, en cuarto, y en quinto, pero era, muy casual, que siempre, que los niños, llegaban a cuarto, los niños, me preguntaban, iniciando el año, me decían, prove, es que, desde que estamos, en primero, nos dicen, que el sistema, de numeración, que es, posicional, que es decimal, entonces, nosotros, queremos saber, qué quiere decir, posicional, a qué, o por qué, se llama un número decimal, que es, la base, de un sistema, como, ellos preguntaban, profe, por qué agregar ceros, al final, de un número decimal, y por qué, no cambia el valor, de los números, como, o como contaban, en la antigüedad, cómo se formaron, nuestros números, actuales, profe, hay alguna región, en el mundo, donde no se hayan, utilizado los números, cuando nacieron, los números, y su escritura, que es un sistema, de numeración, entonces, los niños, ellos manifestaban, que es que, desde que estaban, en primero, les venían diciendo, todo eso, porque ellos, no sabían, ni que era decimal, ni que era posicional, ni que era la base, de un sistema, entonces, a partir de esas preguntas, que los niños, plantean, empezamos a, el profesor, Carlos y yo, diseñamos, esa actividad, que la llamamos, arqueología, de los sistemas, de numeración, que fue la que les presentó, en las diapositivas, y no solamente, lo trabajamos, en el colegio, también, lo trabajamos, en la universidad, con los estudiantes, entonces, entendimos, que no, no hay que dejar, ni una unidad, ni todo un semestre, para enseñar, porque además, es muy instrumental, uno ve que, a veces, a los estudiantes, parten, explicándoles, bueno, cuáles son las, características, del sistema, de numeración, y a veces, se queda, pues como, en la teoría, trasciende más de allí, entonces, los estudiantes, no generan esas comprensiones, perdón, la interrumpo, profesora Astrid, y ya para, como para ir cerrando, usted habla, que hay cuestiones, que se pueden quedar, por un momento, o también, pues, en este caso, de qué manera, esto, afecta, positivamente, esa construcción, del currículo, hay una pregunta, que nos dice, bueno, esta construcción, del currículo, que se propone, va a quedar, enmarcado, en la construcción, de los planes, de estudio institucionales, a futuro, o es algo, que queda, a discreción, del docente, incluirlo o no, en lo que ustedes hicieron, esto quedó, digamos, institucionalizado, yo le voy a hacer, un planteamiento, que yo he hecho, como rector, pues sí, con mi experiencia, como profesor, yo fui docente, nueve años y medio, coordinador también, rector, y todo lo que, mi experiencia, es cierto, cuando hablamos, de la enseñanza tradicional, vuelvo y digo, o sea, los currículos, en la escuela, nos hemos enmarcado, en mallas, en cosas, donde se prediseñan, y casi que el maestro, no se puede mover así, cierto, mi experiencia, como rector, donde yo he estado, yo hay mucha libertad, porque una de las cosas, que yo le digo a los maestros, lo importante, es que haya aprendizajes, por ejemplo, una vez, un profesor me decía, que para mí, cuál era el estudiante ideal, y yo le decía, es aquel, que cuando vaya, para la escuela, va contento, porque sabe, que va a aprender algo, porque yo sé, que a los niños, y los jóvenes, les encanta aprender eso, de que ellos no quieren, y todo eso, sino, y esto lo he planteado, con los profesores, y yo se dan cuenta, que es que lo que necesitamos, son cambios de estrategia, y que cuando el niño, salga de la escuela, o el joven, sienta, que en ese tiempo, aprendió algo, cierto, entonces, lo importante, por eso te digo, nosotros estamos planteando, unos principios, donde, es entender eso, o sea, si yo planteo, que lo importante, son los aprendizajes, por ejemplo, un principio, que yo les vengo trabando, es que la evaluación, es una falacia, o sea, yo saber, qué es lo que el otro sabe, eso es casi imposible, cierto, el niño puede perder el examen, pero puede estar pensando, o puede perder la actividad, y él lo está pensando, el hecho de que la piense, así se equivoque, ya hay un potencial, que yo como maestro, debo aprovechar, cierto, en ese error y todo, pero como nosotros, nos basamos en la nota, entonces, destruye uno, esos potenciales que hay, y creemos que, nosotros tenemos que, calificar, y que hay que hacerlo, y que yo le mido al niño, lo que sabe, y eso es mentira, o sea, pues, y siempre, porque hablamos de que, la objetividad, y tal, eso es que, pues, o sea, realmente hay muchos procesos, subjetivos en todo eso, entonces, si yo valoro, eso en el niño, esos potenciales, por eso hablar, los círculos de compresión, y todo eso, yo puedo, o sea, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, yo en el colegio, en este momento, tengo, como hay profesores, que les da mucha dificultad, entender esto, tenemos dos modelos de planeación, uno lo llamamos el dinámico, que es un modelo simple, donde es precisamente, en la medida que se va haciendo currículo, y todos los profesores, van llenando su planeación, y la planeación es durante, durante todo el periodo, además, porque nosotros estamos con periodos de un semestre, en el colegio, solo hay dos periodos, o sea, terminan cada periodo, cuando los chicos salen a vacaciones, entonces, eso posibilita, que los profesores, vayan, y ellos puedan trabajar, también, entre otras áreas, y todo, y, como tenemos unas mallas, que se habían construido antes, incluso, que yo llegara, yo le he dicho, el que quiera traer por mallas, hágalo, es cierto, porque yo, no le puedo obligar, a que, trabaje el diseño dinámico, si no lo entiende, porque no es solamente, quererlo, si no, despejarse de cosas, de trabajar, cierto, entonces, yo sé que eso, a veces, es un problema, también administrativo, porque, sé que hay colegios, que exigen, que usted tiene que llevar la malla, la, cierto, obviamente, por ejemplo, usted basándose en la malla, pues, puede hacer, las investigaciones matemáticas, entendiendo, que hay una libertad de cátedra, que la constitución, la ley permite, libertad de cátedra, solo que es más limitado, porque, tiene que ir con base, en lo que, tenés en las mallas, en la proyección, en el caso de nosotros, si, el caso, por ejemplo, que comenta String, en su experiencia, y lo que hemos hecho, es que, no importa, o sea, si, si yo estaba proyectado, trabajar, polígonos, este periodo, que sigue, cierto, números enteros, y el proceso, me muestra, que vamos a traer, cosas de estadística, no importa, por eso, lo que decía ahora, lo de los contenidos, es una, una discusión, que hemos tenido, cuál es la importancia, de los contenidos, los que trajan, por mallas, le dan importancia, a esos contenidos, porque, el maestro, piensa en la institución, que ahí son los que hay que enseñar, en el caso, lo que nosotros ponemos, es, no importa, pero si el niño, está construyendo, lo que les decía ahora, los poderes, el razonamiento, la capacidad, de modelar, etcétera, etcétera, eso es lo que importa, ya otros contenidos, él los verá después, hoy en día, sabemos que los puede ver, por computador, por uno, un YouTube, etcétera, etcétera, cierto, si al niño le interesa, y esto es lo que ha mostrado, este trabajo, con Astrid, que los niños, si les interesa, porque ellos, hasta a veces, se vuelven canzón, con la profesora, al profesor, porque empiezan, a buscar más información, y a veces, llevan al salón, vea, yo ya investigué esto, yo fui más allá, todas estas cosas, cierto, bueno, profesor, esta charla, está muy interesante, pero ya para ir cerrando, Eduardo Canul, desde, nos ha seguido en Facebook, en toda la charla, y nos hace, dos preguntas, entonces les pido, vamos como, como a abordarlas rápidamente, la primera, es, ¿cuáles son esas principales dificultades, que enfrentaron, tanto los docentes, como los estudiantes, en esta implementación, de esta estrategia, y lo otro, si pueden de pronto, mencionar, algunos de los autores, retomar, porque creo que los mencionaron, en la presentación, retomar aquellos autores, que toman ustedes, como referencia, en esta estrategia. Bueno, con relación, a las dificultades, que se enfrentan, con la estrategia, de las investigaciones, matemáticas, en el aula, inicialmente, la dificultad, que encontramos, que fue mayor, los padres de familia, los padres de familia, inicialmente, ellos no creían, en la estrategia, entonces, permanentemente, ellos, estaban, se quejaban, ellos decían, que entonces, los estudiantes, no estaban aprendiendo, las matemáticas, que tenían que aprender, que era eso, de aprender matemáticas, por ejemplo, en un torneo, de fútbol, con todas, esas investigaciones, entonces, nosotros, lo que hicimos, fue convocarnos, a un encuentro, de padres de familia, donde nosotros, los mismos talleres, que íbamos a realizar, con los estudiantes, también, lo realizábamos, con los padres, de familia, entonces, había encuentros, donde, asistía, el estudiante, y el padre, de familia, y juntos, desarrollaban, todas las actividades, que el profesor, Carlos y yo, planeábamos, para compartir, con los padres, de familia, entonces, eso, le dio mucha fuerza, le dio mucha fuerza, a este proyecto, y ya los, los padres, de familia, incluso, con prácticas, en la institución, en las que, de pronto, no se trabajaba, con esta estrategia, los profesores, los padres, de familia, ya estaban reclamando, ellos decían, que como en el colegio, habían siete quintos, entonces, ellos decían, no, pero es que yo quiero, en el quinto, donde estaban trabajando, esta estrategia, entonces, sí, la mayor dificultad, fueron los padres, de familia, también los profesores, algunos profesores, presentaban, muchas dificultades, porque, ellos decían, que, que ellos, para continuar, con esa, cuando los estudiantes, pasaban, a bachillerato, ellos, ellos, ellos no continuaban, trabajando con la estrategia, entonces, ahí se rompía, el proceso, pero, en la medida, en que fuimos avanzando, el rector, Carlos, él fue trabajando, con los maestros, las estrategias, no solamente, las investigaciones matemáticas, en el aula, sino, el aprendizaje, basado en proyectos, los profesores, fueron cediendo, y la estrategia, se fue profundizando, en la estrategia, muchas gracias, y aquí, pues, este libro, es el, el básico, cierto, está en portugués, esta es la traducción, que hicimos a Estrello, es una traducción, del español, pues, del portugués, porque el libro, está en portugués, estos son los autores, Joao Pedro de Aponte, Joana Brocado, y Elia Oliveira, son los autores, de, de este libro, básicamente, hay unos artículos, que ellos tienen, pues, en otro, pero, redundan en lo que está, en el libro, o en este, está, lo fundamental, cierto, ya nosotros, obviamente, con muchas otras lecturas, cuando yo dije, Johnson y Johnson, el trabajo colaborativo, y muchos otros autores, Perrenault, que, por ejemplo, en el libro, del éxito, y el fracaso escolar, es excelente, para, para precisamente, ir más allá de eso, de lo que nosotros, desde los exámenes, y todo, consideramos que el mejor, y todas esas cosas, la construcción, y él habla eso, como construcciones, en la escuela, fabricaciones, que eso es un, entre comillas, unas falacias, unas fabricaciones, y hay muchos autores, pues, yo les podría mencionar, muchos autores, que hemos leído, que complementan, este trabajo, el de ABP, tengo un libro, sino que no lo tengo acá, lo, lo presté, que habla sobre, la enseñanza basada, en las necesidades de aprendizaje, donde muestra, hace un planteamiento, de todo eso, y entre estrategias, está el ABP, el aprendizaje basado, en proyectos, está el aprendizaje basado, en problemas, la trece, y aprendizaje basado, en juegos, y bueno, muchas otras, ¿cierto? y trae un trabajo colaborativo, y otras cosas, entonces, hay muchos autores, pero, ¿quién le interesa, básicamente, este libro, lo que pasa, si es difícil conseguirlo, ¿cierto? o no, porque no sé, si todavía está en venta, porque sacaron, unas publicaciones limitadas, incluso, una editorial, que no es muy conocida, es portuguesa, y el libro, pues, le llegó inicialmente a Stree, fue la que le llegó, esta información, y ya, ya empezó a trabajar, luego, ya, nosotros, nos conocimos, seguimos el proyecto, todo lo viable, y pues, siempre que hemos, como construido, base en él, ¿cierto? Pero este es el libro base. Vale.